Carta pastoral para la Pascua, el gozo espiritual del ser pueblo. Saludos afectuosos a mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, semineristas, directores de escuelas católicas, laicos, catequistas, directores de las pastorales diocesanas, coordinadores de las comunidades eclesiales de base, responsables de grupos de apostolados y evangelizadores. Les estoy haciendo llegar el texto de la carta pastoral con ocasión de la Pascua 2016, cuyo título es el gozo espiritual del ser pueblo. Fechada el 19 de marzo de este año. Se trata de una lectura desde la fe y la palabra de Dios, de la situación dura que vivimos, con algunas propuestas para ir poniéndolas en práctica. El texto puede parecer largo, pero se ha querido dar una enseñanza que abarque diversas esferas. Además, es para ser estudiada en las parroquias, comunidades de base, colegios, seminarios, universidades, durante el tiempo de Pascua y poner en práctica las sugerencias que allí se presentan. En este sentido, quisiera que tuvieran pendientes las siguientes ideas. Invitar a toda la lectura y reflexión de la misma. Se puede difundir por los medios nuestra disposición, contacto de correos electrónicos. Se propone que luego, a partir de la primera semana de Pascua, se pueda ir estudiando en las comunidades eclesiales de base, los grupos de apostolados, comunidades religiosas, colegios, seminarios, universidades, en las escuelas de Codilay y en todas las instancias eclesiales. Durante cuatro semanas, se puede ir leyendo en cada uno de los medios. En la medida en que Dios logra reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Dios nos necesita, nos quiere y nos hace capaces para este plan de salvación. ¿Cómo vamos a colaborar en esta tarea a la que Dios nos llama? Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, alégrate. Alégrate, pueblo de Dios, alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Que nos invita en medio de ti está. El Señor en medio de ti está. El Señor en medio de ti está. En este momento, ese momento que el Señor nos ha invitado a la juventud misericordia, donde van a haber dos grupos, el grupo junior y el grupo de jóvenes misioneros de la misericordia. Este va a tener dos formaciones. La formación de la pastoral juvenil y va a tener formación misionera directa de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, con proyectos que así como los misioneros de la misericordia, van a misionar posiblemente en diferentes partes de Venezuela, acompañado con la mano estrella. Entonces, con los jóvenes también vamos a hacer experiencias misioneras, claro que sí. Ya tenemos las perspectivas para la juventud misionera, pero por supuesto que tenemos que misionar dentro de nuestra parroquia. Dentro de nuestra parroquia tenemos que misionar para que al mismo tiempo nos sirve de testimonio para todos los demás lugares, parroquias, donde vamos a ir y tener esa misericordia. Hoy, hoy es la primera eucaristía cumpliendo lo que manda aquí nuestro obispo, la carta pastoral, el gozo espiritual del ser pueblo. Hoy cumplimos la primera tarea misionera. Esas obras de misericordia que ustedes hicieron esta semana es nuestra primera tarea misionera, hijos. Y en esa primera tarea misionera que nos unimos hoy, hoy cumplimos esa tarea misionera, hijos. Así que los que trajeron la sobra misericordia, vamos a hacer hoy entrega a Jesús nuestro Señor de esa sobra misericordia. Tuve hambre y me diste. Tuve sed y me diste. Estuve enfermo. Me visitaste. Estuve en la cárcel. Me fuiste a ver. Estuve desnudo. Estuve... A ver, ¿era forastero? Me hospedaste. El hospedarse hoy se le puede conseguir a las personas. No, pero ¿cómo? Usted le consigue en alguna parte para que pueda hospedarse. No, y estuve necesitado de ti y me ayudaste. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de la sobra misericordia que a partir de esta semana empezamos a presentarle? Todo lo que tú le hiciste a estos hermanos, me lo hiciste a mí. Así que siéntanse felices los que han hecho obras de misericordia. Recuerde que orar por los vivos y los muertos también ahora. Vamos a hacer en este momento una obra de misericordia grande. Vamos a orar por todos los que murieron en el terremoto de Ecuador. Allá en Guayaquil, en la zona de Pedernales, fueron muchos los muertos, hijo. Eso fue anoche. En escasos diez minutos, nada más duró eso. Diez minutos. Y en diez minutos hubo muertos. ¿Ok? En diez minutos. Vamos a orar por los, lo que fue ver el Papa, el Papa Francisco, con los patriarcas de la iglesia, de la iglesia ortodoxa. Allá que vieron a personas sin nada, sin casa, sin donde dormir ni donde acostarse. Los que están en plena necesidad ya en Siria. Vamos a orar por ellos. Y vamos a orar por los muertos que murieron en la guerra, por las mujeres violadas que están muertas, por los niños muertos, por los jóvenes muertos, por los que murieron enfermos a causa de las enfermedades de la guerra. Vamos a orar por eso, hijos. Y vamos a orar por nuestra Venezuela, por supuesto. Por nuestra Venezuela. Entonces, iniciamos la tarea que nos encomendó Dios a través del Papa y que nos está recordando nuestro obispo, porque nuestro obispo también está metido. Por eso mañana, pecado mortal, apostolado, que no venga la reunión. Mañana pecado mortal. Mañana pecado mortal. Y los fieles que quieran venir, bienvenidos. Para usted también la invitación. Usted no necesariamente tiene que pertenecer a un apostolado. Y catequistas y monaguillos y coro parroquial, pecado mortal si mañana no nos hacemos presente. Entonces, mañana a iniciar este entusiasmo de meditar, aunque ya hoy con este gestos, ya empezamos a hacer lo que dice aquí el obispo de las obras de misericordia. Y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos que nos reunimos, alabemos al Señor lleno de gozo, porque la tierra está llena de su amor. Su palabra hizo los cielos. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya. Y presentamos todas las intenciones y presentamos a Leida, que este viernes le hicieron su operación. Todos los que nos están escuchando por Ecos de la Frontera, los que van a vernos en diferido, los que están escuchando en San Antonio, Llano Jorge, Palotal, los que nos están escuchando en diferentes partes allí de Cúcuta, que nos escuchan, los que nos están viendo en diferido a todos ellos, los que nos ven por Yotú, Lourdes, Parroquia, todos ellos, a todos ustedes, nuestra oración también. Por todo ello, también, por Sor Teresa, que se está recuperando, por la profesora Gloria, que se está recuperando, por los que están enfermos, por nuestros seres queridos, por todos ellos pedimos al Señor lleno de fe. Y decimos con mucho amor, yo confieso. Yo confieso. Ante Dios. Ante Dios. Todo poderoso. Todo poderoso. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles. A los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Y pido a Dios que se haga su santa voluntad Y pido a Dios que se haga su justicia Y que toda verdad salga a flote Y pido a Dios que nos selle con su preciosa sangre y su infinita misericordia Y Señor te pedimos por Ecuador, allá en Guayaquil Por los que murieron Señor Y te pedimos por los que fue a visitar el Papa Francisco allá en Siria Por todos los muertos, por todos los que están enfermos Por los que están sin nada Señor Y te pedimos también aquí por nuestra frontera Para que tú con tu santo poder y tu justicia divina Pronto la abra con tu santo poder Y te pido Señor de todo corazón También por toda Venezuela, por todo el Táchira Porque entendamos la inmensidad de tu bondad y misericordia Por ello pedimos con todo el corazón Encomendamos también a Leida que está en recuperación allí Ya lo hice al inicio Lo vuelvo a repetir Encomendamos a nuestra hermana Encomiendo a cada uno de ustedes, luchadores, valientes Sobre todo los que están fieles en Dios Encomiendo, y te encomiendo Todo lo que Dios nos va a permitir hacer En este campo Comendamos también los retiros y talleres Para formar los ministros de la liturgia Que pronto estaremos en el mes de mayo Que encomendamos también el retiro Que encomendamos también el retiro O los retiros, no va a haber un solo retiro Va a haber como dos retiros Para la familia Y el más concentrado para crisis fuertes El de la hermana Dominga Que va a venir el 27, 28 y 29 de mayo Encomendamos nuestro taller retiro Donde van a ser discípulos, profesores Los futuros apostolados, misioneros de la misericordia Y encomendamos a nuestra hermana Marlene Para que le ha asumido esta responsabilidad Dios nos la ilumine, nos la guíe Le dé la salud suficiente Y entre todos Y el secretariado Covilay Y todos hagamos Una organización para gloria de Dios Y a todos los enfermos que están presentes Y decimos todos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque solo tú eres santo Solo tu Señor Solo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios omnipotente y misericordioso Guíanos a la felicidad eterna de tu reino A fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo Pueda llegar seguro A donde ya está su Pastor resucitado Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentémonos hijos y vamos a escuchar Con mucha atención la palabra de Dios Los hechos de los apóstoles Capítulo 13 Versículo 44 52 Señala que la palabra de Dios Tiene la fuerza de convocar Ganar voluntades Y mover la vida Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo y Bernabé Prosiguieron su camino Desde Perge hasta Antioquía De Pisidia Y el sábado entraron en la sinagoga Y tomaron asiento Cuando se disolvió la asamblea Muchos judíos y prosélitos Piadosos Acompañaron a Pablo y a Bernabé Quienes siguieron exhortándolos A permanecer fieles a la gracia de Dios El sábado siguiente Casi toda la ciudad de Antioquía Acudió a oír la palabra de Dios Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande Se llenaron de envidia Y comenzaron a contradecir a Pablo Con palabras injuriosas Entonces Pablo y Bernabé Dijeron con valentía La palabra de Dios Debía ser predicada Primero a ustedes Pero como la rechazan Y no se juzgan dignos de la vida eterna Nos dirigimos a los paganos Así nos los ha ordenado el Señor Cuando dijo Yo te he puesto como luz de los paganos Para que lleves la salvación Hasta los últimos rincones de la tierra Al enterarse de esto Los paganos Se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios Y abrazaron la fe Todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna La palabra de Dios se iba propagando por toda la región Pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad Y a los ciudadanos principales Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé Hasta expulsarlos de su territorio Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies Como señal de protesta Y se marcharon a Iconio Mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría Y del Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Aleluya El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Aleluya Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo entremos en su templo El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Y nosotros su pueblo Aleluya Porque el Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Y nosotros su pueblo Y nosotros su nombre es nuestro Dios Y nosotros su nombre es nuestro Dios Y nosotros su nombre es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Toda lágrima Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Yo a ti Jesús Rezaré Tu palabra Quiero vivir Tú me haces Sencillo Señor En tus manos Me dejaré Aleluya 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 El Evangelio de Juan 10 del 27 al 30 nos coloca ante la sintonía que crea el resucitado En forma sencilla pero directa se nos expone el literario de la vida resucitada y resucitadora Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Hacemos la señal de la cruz por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que decimos todos, ven Espíritu Que decimos todos, ven Espíritu Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos El fuego de tu amor envía tu espíritu Y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que leccionaste los corazones de tus fieles Con la ciencia del Espíritu Santo Haz que guiados por este mismo Espíritu Saboreamos la dulzura del bien Gocemos de sus divinos consuelos Por Cristo Señor nuestro Amén Decimos todos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Que habéis sufrido La muerte En el árbol particular de la cruz Por todos mis pecados Por todos mis pecados Ven conmigo Santa Cruz de Jesucristo Ven y ten piedad de nosotros Santa Cruz de Jesucristo Santa Cruz de Jesucristo Apartad de mí Toda arma cortante Toda tentación del enemigo Toda perturbación Toda acechanza Y átala Señor Hasta que se haga tu santa voluntad A los pies de tu Santa Cruz Padre Celestial Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Santa Cruz de Jesucristo Vierte sobre mí Todo bien Santa Cruz de Jesucristo Apartad de mí Todo mal Santa Cruz de Jesucristo Procuradme la salud De alma y cuerpo Santa Cruz de Jesucristo Apartad de mí Todo atentado de muerte Todo atentado de muerte Santa Cruz de Jesucristo Guardadme de accidentes Corporales Y temporales Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo Por siempre Jesús de Nazaret crucificado Tened piedad de mí Hacer que el Espíritu maligno Sea parte de mí Sea parte de mi familia Sea parte de mi familia De esta parroquia De la Iglesia Católica De la Iglesia Católica De esta frontera De Tachira De Venezuela De Colombia De Ecuador De Siria De Siria De todas estas naciones Que necesitan tu bendición Que necesitan tu bendición Por todos los siglos De los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libranos de todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libranos de todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libranos de todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén No podemos sentar hijos Escuchemos con mucha atención hijos La voz de Jesús Nuestro Señor En este domingo Cuarto de Pascua Escuche lo que dice Jesús Nuestro Señor Mis ovejas Escuchan mi voz Entonces allí Está grabado el nombre suyo Por escuchar la voz del Señor Está grabado el nombre suyo Mi querida Mi querida mujer Mi querida joven Mi querida niña Adolescente Porque usted está escuchando La voz del Señor Mis ovejas Escuchan mi voz Si me amas Cumple los mandamientos Y escuchar la voz del Señor Es escuchar con atención Aquello que Él dice Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida Escuchar la voz del Señor Significa Vení a mí Todos los que estén Cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Porque mi yugo es suave Porque mi yugo es suave El Señor Es repetir Es repetir Constantemente En nuestras vidas Jesús Yo confío en Ti Adígalo Jesús Yo confío en Ti Escuchar la voz del Señor Es decirle Por ejemplo En cualquier circunstancia Mi querido niño Mi querido joven Mi querido hombre Mi querida mujer Mi querido adulto mayor Padres Los que nos están viendo Por Intercanal Los que nos están escuchando Por Echo de la Frontera Los que nos están viendo Por Internet Que nos siguen O por Twitter O por Facebook Allí Escuchar la voz del Señor Es decir Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para saber Dígaselo Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Y escuchar la voz del Señor Es En estos momentos Tan difíciles que tenemos En lugar de maldecir En lugar de decir groserías En lugar de De decir palabras Que no debo No debo pronunciar Porque lo que me hacen Es causar ruina En lugar de ir A lugares Donde no debo ir Porque lo que voy a es Hacerle Los que van a esos lugares Le van a rendir honor Al enemigo Al diablo Entonces Son los que son capaces De decir al Señor Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes Palabra De vida eterna Y nosotros Creemos Y sabemos Que eres El santo De Dios A ver Señor ¿A quién Vamos a ir? Tú tienes Palabra De vida eterna Y nosotros Sabemos Y creemos Que eres El santo De Dios No nos Ha abandonado El Señor Porque hemos Escuchado Su voz La cosa No ha sido Fácil Pero el Señor No nos Ha dejado A expensas Del peligro Porque es que El que escucha La voz De Dios Y cree En el Señor Hijos No le hace Falta Absolutamente Nada En cambio Los que se Apartan De Dios Lo pierden Todo Hijos Alejarse De Dios Es perder Lo todo No venir A la Eucaristía Es perder Lo todo No vivir Los sacramentos Es perder Lo todo Hijos Para empezar Empiezo Perdiendo Perdiendo Su bendición No cumplo Con mi Apostolado Estoy perdiendo Hijos Y por eso En este momento Que el Señor Para que Escuchemos Su voz Nos ha regalado Este año De la misericordia Para que Nosotros Nos volvamos Misericordiosos Este año Lleno de bendiciones Entonces Tenemos Una oportunidad De oro Hijos En este momento Crítico Tenemos Una oportunidad De oro En estos momentos Lleno de necesidades Tenemos una oportunidad De oro Hijos De oro Pero oro Puro Hijos No oro Aliado El oro Puro Es líquido Tenemos Oportunidad De oro Puro Líquido De 24 Quilates Y esa oportunidad De oro Puro Líquido Casualmente Es que en este Momento Que tenemos Que vivirlo O usted Lo vive O usted Lo rechaza Pero si Lo rechaza Hijos Tengo que Decirle No sabe Usted Lo que está Perdiendo No podemos Hablando En términos No En términos De bolas Criollas Ove Madia Gracias por ver el video.